El asunto está bien claro, vos estás en tu derecho, fuiste buena y yo no supe responder a tu bontad, sin embargo todavía se me arruga todo el pecho, porque veo que de veras, que de veras te me vas, con mis ojos estoy viendo que tenés el viaje listo, y si no es que llego a tiempo no te escucho ni la dios, mas como hombre te lo pido aguantate otro poquito, voy a hablarte de estas cosas que sabemos vos y yo. Yo no niego que soy algo calavera, que desprecio por la calle los encantos del hogar, que me juego todo el sueldo a las carreras, y he dejado de ser bueno desde mucho tiempo atrás, pero quiero que vos sepas pa'l futuro, que el resuelto conducirme como un hombre de verdad, volverás a ser feliz, te lo aseguro, si a mi lado te quedas. Ayer tarde conversando con mi vieja justamente, le juré que viviría para ella y para vos, te autorizo a preguntarle, mi viejita nunca miente, y sabrás que ella te quiere, casi tanto como yo, desata ese bagallito, ya buen susto me has pegado, no digas una palabra, dame tiempo y espera, si después de un par de meses, con otras que no he cambiado, una tarde como esta, sin decirme adiós te vas.